Bienvenidos a interbolivia.com Pastilla informativa Comparte esta información en tu juro Haz que todos lo oigan Hace 3-4 días a mi me ha sorprendido Esta propuesta de jóvenes No nos conoce ningún joven de este grupo Que lanzaron Evo, candidato al dicentenario Un poco repasando Todo lo que hicimos Pero también levantando Copa Evo Y después en Santa Cruz Pero también Quiero decirles desde el momento Que retorné De Argentina Aquí me dieron delegaciones Solo para invitarme Me decían El año pasado Para proclamarte como candidato Yo a veces me enojé No son tiempos de hacer campaña Y es casi cada día Solo te lo comento Cuando llegamos a Apurata Un compañero lanzó Evo, entre 5 y 30 Y eso ha sido el más aplaudido Cuando yo no sabía qué decir En la dirección nacional del MAS y PSP Debatiendo con la dirección departamental ¿Qué decidimos? Faltando un año Evidentemente vamos a empezar a debatir Primero Un ampliado nacional Con distintos sectores sociales Vamos a sentar las bases No son tiempos de hacer candidaturas Agradezco profundamente Con mucho cariño y respeto Reconozco su profundo sentimiento Al proceso de cambio Un poco sorprendido Porque Como que el contexto De la región Del país Está en otra situación ¿No es cierto? Entonces Aparece como una iniciativa Un tanto descontextualizada Pero bueno Afortunadamente Evo Morales se ha pronunciado Señalando que es muy temprano Para hablar de estos temas Y yo coincido Por lo menos en mi cabeza En este momento No está un escenario electoral Claro Pero sí, efectivamente Puede no estar el escenario electoral Pero también querés ir marcando canchas También políticamente ¿No? O como se dice en algunos Espantando fantasmas También se dice ¿No? Y hay dos cosas Uno Ya la posibilidad De que Evo sí o sí Decir que va a ser candidato Para anunciárselo A los otros grupos Que en el MAS Están intentando Otras vías Y dos A doñarse del eslogan ¿No? El Evo Bicentenario Bueno Lo que está claro Jimena Es que Así como van las cosas Por ahora Y lo que se proyecta Hacia adelante El único protagonista En el escenario político nacional Es el movimiento Al socialismo Es decir Tendría que pasar algo Muy catastrófico ¿No es cierto? En el orden económico Fundamentalmente En el orden político Pero Todo parece señalar Que el 2025 La pugna Se va a reducir A las candidaturas Que se puedan impulsar Desde el movimiento Al socialismo Es decir No quiero Que se me escuche Como una posición Soberbia De menosprecio De ninguna manera Obviamente La oposición Los sectores conservadores La derecha Tiene sus organizaciones Políticas Pero estas organizaciones Políticas No parecen tener Una proyección Nacional Que sea potable Electoralmente Hacia el año 2025 Bueno Si hablamos De la disposición O la reconfiguración Regional En Santa Cruz Es otra La realidad Indudablemente Y entonces Eso hace presumir De que La pugna Por las candidaturas Dentro del MAS Va a ser bastante Intensa ¿No? Pues Por un lado Habría que 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 Analizar Digamos A Luis Arce En dos Posiciones Una Como presidente En ejercicio Y dos Como Posible Candidato A la reelección Es decir Más allá De que Él lo haya Decidido O no lo haya Decidido Es una Posibilidad Para Arce Como presidente Adelantar La electoralización De un escenario Político No es conveniente No es conveniente Para Arce Como presidente Politizar Inclusive El escenario Del censo A mí me parece Inconveniente Y si a esa Politización Uno le añade Electoralización No es Conveniente Por eso Creo que El mismo Evo Morales Ha dicho Hay otras Tareas Prioritarias Segundo Para Arce Como Potencial Candidato Posible Candidato Que se yo Obviamente Esto Representaría Una suerte De Anuncio De Por lo menos Este Competición Interna Para Legitimar Una candidatura Entonces Podemos decir Que Evo Hace Lo que Arce No puede En el terreno Comparativo Yo puedo Lanzar Mi candidatura Vos no Porque a vos No te conviene Se puede Interpretar De esa forma Le saca Ventaja Porque sabe Que a Arce Le juega En contra Hacer lo mismo Mire José No No estoy Muy seguro Es decir Yo no No pienso Que La sociedad Boliviana Siquiera Está politizada En este momento Ni siquiera Electoral Mucho menos Electoralizada Es decir Hemos tenido Elecciones Judiciales El dos mil Dieciocho Hemos tenido Elecciones Nacionales El dos mil Diecinueve Y una crisis Política Que ha sido Intensa Y se ha sumado A la pandemia Etcétera El dos mil Veinte Hemos tenido Elecciones Nacionales El dos mil Veinte Fines Hemos tenido Elecciones Subnacionales El dos mil Veintiuno O sea Hemos tenido Años Intensos De actividad Política Y la población Boliviana No está En este momento Polificada No está Ideologizada Si el común Denominador Es que La preocupación De la sociedad Boliviana En este momento No es la política Ese es el común Denominador Es decir Esta no es una Afirmación Arbitraria Mía Estoy más o menos Tratando de Interpretar Por lo menos Unas cinco Encuestas Que he visto En el último Tiempo Y que Permanentemente Además estoy Intercambiando Criterios Con una serie De actores Políticos Y académicos ¿No? Entonces Yo pienso La regla general Es que Para la sociedad Boliviana En este momento La política No es su preocupación Principal Su preocupación Principal es La economía El empleo Y la seguridad Ciudadana Que va ascendiendo Como preocupación Ciudadana Ahora Hacia adelante ¿Qué le preocupa A la gente? Que el país No se polarice Políticamente ¿No es cierto? ¿Qué pasa En el escenario Cruceño? Se ha politizado El tema Del censo Indudablemente Y esta Politización Del censo Está Es decir Le favorece Al gobierno En el sentido De que La gestión Política Del censo La puede llevar Adelante Aparentemente Sin demasiado Sobresalto Salvo que Cambie el panorama Que después Que después De la Expo Teníamos un escenario Donde Santa Cruz Aparece Con muchas Adhesiones De otras Regiones En fin Pero Así como están Las cosas Aparentemente Podría Podría llevar Adelante El censo El gobierno Que para mí Tampoco es una Cuestión de estado ¿No es cierto? No debería ser la madre De todas las batallas Porque si el censo Es del dos mil Veinticuatro O es el dos mil Veintitrés Alguien decía Lo escuchaba esta mañana Algún Creo que era un Criterio de un Cívico de Sucre Decía La situación No va a cambiar Es decir La población De Santa Cruz De Chuxaca O del Alto No va a cambiar En unos meses ¿No es cierto? Entonces Creer que esto Es una batalla Política Me parece que es un error El gobierno La podría sacar Adelante Se sentiría Vistorioso Porque Que se yo Ha impuesto su fecha Pero ¿Qué significa En el plano regional De Santa Cruz? Significa que Por un lado Johnny Fernández Se posiciona Inteligentemente Porque Se posiciona Diríamos Con mayores Perspectivas De ampliar Su capacidad De despliegue Político Al campo Popular Urbano En desmedro Del más Por otro lado Santa Cruz En Diríamos En sus estratos Medios Altos Etcétera El cruceño La cruceña De alguna manera Se sienten Menospreciados Y puede haber Una tendencia De radicalización Y esa radicalización Podría terminar Favoreciendo El reposicionamiento De una línea dura De derecha radical Que en este caso La estaría expresando El gobernador No O sea A la larga Esta reconfiguración Del escenario Político Cruceño No va a favorecer Al movimiento Del socialismo El perjudicado Va a ser El más Políticamente ¿No es cierto? Pero Y eso ¿Por qué? Por un manejo Politizado Que yo lo critico Del tratamiento Del censo Indudablemente No creo Que Evo Morales Digamos Prescindiendo De la posición Individual De Evo Morales Y yo siempre He señalado Evo Morales Es el principal Actor De la política Boliviana En este momento Evo Morales Va a seguir Siendo un actor Político Protagónico Y definitorio De la política Boliviana En lo que va De esta década Por lo menos Evo Morales Es un posible Candidato A la presidencia El dos mil veinticinco Esa es una realidad ¿No es cierto? Ahora Hay Todo un debate Que se puede generar Al respecto Yo reivindico Al Evo Morales Histórico Al Evo Morales Humilde Que le dio Una salida pacífica A la polarización De este país Reivindico Al Evo Morales De los grandes Logros Y transformaciones De los catorce años Reivindico A Evo Morales En ese sentido Como un líder Histórico Que está Y estará presente En la política Boliviana Luego Yo no quiero Entrar a una Especulación Si quieren O no quieren Las personas Porque eso Eso me puede Llevar a muchas Especulaciones En contra ¿No es cierto? Pero Sigo sosteniendo Que Evo Morales Pues será Un actor Importantísimo De la política Boliviana Pero Ese es un tema El tema Principal José Es que Un proyecto Político Tú tienes Que Marcarlo Hacia un rumbo Hacia un norte Estratégico En ese momento El gobierno Nacional Con mucho esfuerzo Está administrando Un país Que residió En crisis De varios órdenes Está teniendo éxito En algunas cosas Está aplazándose En otras En el manejo Del narcotráfico Por ejemplo Que es escandaloso El MAS Como partido Político Tiene que entender Que muchas cosas Han cambiado En la sociedad Boliviana Hay una generación De jóvenes Que tienen otros Referentes Que tienen otros Paradigmas Hay clases Medias Que Se han empoderado Legítimamente Quieren también Ser expresadas Hay mutaciones En la estructura Social del occidente En el país En el oriente También En fin Muchas cosas Han cambiado Y Primero Hay que debatir Hacia dónde Conduces Un proyecto Político Porque solamente Plantearse Una vía electoral Para copar Espacios del estado O caes En el Peguismo O caes En el Oportunismo Y eso No es Sostenible Entonces Yo creo Que Es una Posibilidad De cambiatura Habrá También Otras De repente Dentro del MAS Lo más Importante Será Primero Debatir Hacia dónde Queremos Que el MAS Conduzca al país En esta En esta época Conversamos 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 Mucho Y obviamente Comparte Muchas Apreciaciones Yo pienso Por ejemplo Que La percepción De En Bolivia De la gente Es de tranquilidad Con relación Al gobierno Nacional En el manejo De la economía En el manejo De la salud En el manejo De la educación Yo creo Que la gran Debilidad Del gobierno De Arce Es El tema Del Narcotráfico Y la seguridad La ciudadana Después De las últimas Noticias Que hemos Conocido Ya no Podríamos Restringir La protección De organizaciones Del narcotráfico Al ámbito Policial Sino que También esto Salta Al nivel Político Y esto Que estoy Diciendo Es muy fuerte Y esto Que estoy Diciendo Es un tema Que seguramente También va a Marcar más Adelante La política Boliviana Segundo Obviamente Yo Critico Que Se interprete Que El cruceño Y la cruceña Deban ser Puestos En una sola Bolsa Yo siento Que muchas veces Se quiere poner A todos los cruceños Y todas las cruceñas Sin diferenciar Sus matices En una sola Bolsa ¿No es cierto? Y algunos Dicen Golpistas Logieros Etcétera Etcétera Y eso Realmente me parece Terrible Es decir Si la agenda Estratégica De Santa Cruz No es Interpretada Como fundamental Para la agenda De la nueva Bolivia La proyección Política Estratégica Como Estado No podría Ser auspiciosa Esa es una realidad Que también hay que Aceptar Luego Hay un tema Que también Es importantísimo El tema De De La clase media Y muchos Tribas Que se han generado Entonces Eso Lo venimos Conversando Por eso Evo Morales En algún momento Ha dicho Inclusive Que es necesario Discutir Una nueva agenda Estratégica De Estado Yo me apunto A eso Es decir Si yo Trabajo Por un proyecto Político Trabajo Por un proyecto De país No trabajo Por una pega Porque por una pega Uno Trabaja en su profesión Y ya Y le va mejor ¿No es cierto? Entonces Ese es el desafío Para el MAS Solo lo podría Responder el MAS Es decir La derecha Los sectores Conservadores No lo van a responder La crisis Y la factura De la gestión De años Es tan alta No es cierto Que ellos No tienen mayor capacidad De incidencia En muchos años Todavía en este país Pero eso el MAS No lo tiene que interpretar Como una posición De confort Al contrario Lo tiene que interpretar Como un desafío Y en este momento Yo pienso que El MAS Ha agotado Sus respuestas Como agenda Estratégica De Estado Solo está Administrando el Estado Y necesita El MAS Un Un nuevo Es decir Visualizar Un nuevo Horizonte Para este país Depende Eso depende O sea Depende Políticamente Donde quieras ir ¿No? Porque Si políticamente Solamente Quieres ganar Una elección Entonces Prasmáticamente Busca Quien te Quien te garantiza Digamos Un resultado Inmediatista ¿Candidato voto? Plata Voto Puede ser Cualquiera De los sindicadores ¿No es cierto? Ahora Si tú quieres Proyectar Políticamente Un país En función De los nuevos Desafíos del mundo Que son bien Interesantes En términos De oportunidades Por el reacomodo De la De la economía Del comercio mundial Entonces Primero Definir Tu programa Estratégico Y ve Quien Podría Expresar Ese Programa Estratégico Primero Obviamente Que un candidato Principal Tiene que tomar En cuenta Digamos Todo Todo lo que Ese candidato Tiene en términos De fortaleza Y poner en una balanza También todo lo que Tiene en términos De debilidad Entonces Normalmente El binomio Equilibrado El binomio Seguro Para una elección Es El binomio Que complementa Las fortalezas Del candidato Principal Y Substituye Subsana Las debilidades Que pueda tener Ese candidato Principal Evo Morales Es El El líder Que asegura La La estructura Del campo Popular Y ese es un Buen punto De partida O sea Sin Evo Morales Es muy difícil Tener viabilidad Política En este país En esa década ¿No es cierto? Es decir Ya sea Que seas Gobernante O que Gobiernes Con Evo Morales Pero Es muy difícil Prescindir De Evo Morales Como principal Articulador Del campo Popular En Bolivia Del manejo Del estado Boliviano En este momento Ahora Que Hay que sumar Otras expresiones De representación Que No están Expresadas Necesariamente En Evo Morales Ese es un tema Que evidentemente Hay que evaluarlo Para ver Quien Quien Podría Sumar Otra Votación Adicional Porque Indudablemente Que Indudablemente Que en una Carrera electoral Uno tiene que apuntar A asegurar El resultado También Eso es lógico Pero Asegurar El resultado Con sostenibilidad Bueno La oposición En este momento Es una oposición Demasiado Heterogénea ¿No es cierto? O sea La oposición Se puede unir De hecho La oposición Se unió En torno A Janine Añez En torno Al gobierno De la presidencia De Janine Añez Luego Que se lo nieguen Es otra cosa ¿No es cierto? Pero ellos Fueron Copartícipes En la gestión De Janine Añez ¿No? Y por ahí También Con la complicidad De alguna Gente Alguna gente Del MAS Que Acuñó La tesis De que había Traidores Versus Consecuentes Para camuflar Acciones Pragmáticas De lo MAS De lesnables ¿No es cierto? En algún momento Se va a ir Esclareciendo La historia Pero Pero La conjunción En torno A Janine Añez Fue un desastre ¿Por qué? Yo no le estoy hablando De eso No quiero que le hable De binomio electoral Sí Pero lo que pasa Es que Que yo quiero ver Las cosas Más integralmente Y no Con relación Al MAS José Si me permites La divergencia ¿No es cierto? Entonces La derecha Se unió Pero sin Proyecto Político ¿Y qué pasó Cuando se unieron Sin proyecto Político? Fueron un desastre Administrando el Estado Aparecieron los familiares Robando Armaron una estructura De protección Al narcotráfico Que luego Se la traspasaron Al régimen Actual ¿No es cierto? Entonces Esa es la incoherencia De la derecha Que no se va a subsanar pronto En el MAS Podría suceder lo mismo ¿No es cierto? Porque En el MAS Si resulta que la pugna Se va a restringir A la cooptación De espacios de poder Y la distribución De pegas Aún A costa De la complicidad Con acciones De corrupción Entonces Estamos perdidos ¿No es cierto? O sea Por eso insisto Aquí lo importante Es que Tú Te organizas Para algo Y Y Si te planteas Como conductor De un Estado ¿A dónde quieres Llevar este Estado? Ese es el primer debate Luego Los nombres Los nombres Luego vienen Porque En función De a dónde Quieres llevar Este Estado ¿No es cierto? Defines Quiénes son Los mejores líderes Para conducir Ese proyecto político Pero si tú Lo haces al revés Si primero Haces una apuesta Electoral Electoralista Pragmática Y no defines Estratégicamente A dónde vas a conducir Este país La experiencia Es Y a mí Nea Esto ha sido Todo por hoy Espero que te haya gustado Compártelo Y deja tu comentario Te recomiendo Estos vídeos Estos videos ¿Verdad? 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 Gracias.